A todas las mujeres, y ustedes no se pueden quejar, porque toda la conexión se la trae aquí a Sexualmente Vivos. Vamos a hacer nuevamente la invitación, ahí la tenían el sábado, Sexualmente Vivos, el programa. Todos los sábados aquí en el canal Cosmovisión, a las 11 de la mañana. Claro que sí, mire, y tenemos en este momento para este sábado como una inquietud, porque nos han escrito muchísimo, porque este sábado pasado generó mucho impacto, el programa que hicimos precisamente sobre la utilización de los juguetes sexuales, de cómo era que se utilizaba, para qué servían, y explicaciones precisamente de las vivencias de las personas que estuvieron en esa conferencia. Llamando o escribiendo a sexualmentevivos.com, vamos a seguir con el tema de esta semana, hablando de juguetes sexuales. Es uno de los truquitos para salir de la monotonía, para aprovechar la sexualidad al máximo, pero ayer, doctora Diana Flores, hablábamos de la desnudez, el paso más importante para poder dejarnos llevar y explorar ese camino tan importante para las parejas, la sexualidad. Sí, mira, concretando el tema de ayer, pues estábamos diciendo, es un paso a paso que las parejas deben de darse y pues la posibilidad de ir descubriendo su ritmo. A la desnudez íbamos a agregarle algo muy importante, y era precisamente el poder con la pareja jugar, estar desnudos, estar en cualquier parte de la casa, sentarnos en cualquier lugar, en, digamos, ensayar posiciones, ensayar tipos de estimulaciones no necesariamente eróticas, para que tengamos más familiarización con la parte, digamos, de poder decir con tranquilidad mi expresión sexual, mi expresión desnuda, el hacer juegos, el hacer imitaciones de animales, era algo que la gente dice, pero a ver, es que si tenemos trucos para el asexualiento básico. También habíamos hablado un poquito de lo importante que es hacerle un mantenimiento al cuerpo, las personas que son muy sedentarias, que se alimentan mal, que no son personas que le manejen, digamos, un mantenimiento corporal sano al cuerpo, músculo, pero es precisamente por la falta, digamos, de mantenimiento corporal, y esto tiene mucho que ver con un ejercicio de una sexualidad que no se entorpezca precisamente por la falta de agilidad y ejercicio, que en algunos momentos es muy necesario tener en cuenta. Pero, además de eso, es también, dicen el arequipe, que utilicen una fruta, que yo quiero que me haga una estimulación con una plumita, que manejemos diferentes roces, digamos, de estímulos a nivel de la piel, y eso es importante que yo se lo pueda expresar a mi pareja y que lo puedo escribir y decirle, quiero que la próxima vez que tengamos relaciones sexuales, seas tú quien me bañe, seas tú quien me, digamos, o me lave los dientes, que también es algo que forma parte como del juego de estar compartiendo con la pareja, y poder, digamos, decirle a la pareja, yo quiero jugar con tu cuerpo, yo quiero realmente manejar como la apropiación de la intimidad y el mantenimiento de la otra persona, porque muchas veces, pues ayer estábamos hablando de la parte oral, y muchas veces la pareja no se atrevería a decirle a la otra, es que me están besando y no te han lavado los dientes y yo no me siento cómoda con eso, y de pronto formar parte del juego del baño, de reírse, de disfrutar, de lavarse los dientes, forma parte de esa tranquilidad dentro de la expresión corporal y dentro de la naturalidad, por ejemplo, incluso para practicar el sexo oral. Muchas parejas no acostumbran a bañarse antes, de tener guía sexual, de tener unas relaciones sexuales, y quieren practicar el sexo oral, y a veces es supremamente incómodo, porque muchas veces no tenemos en cuenta y no tenemos presente, y muchos hombres me lo han dicho en consulta, yo no me atrevo a decirle a mi esposa, pero su pH es un pH muy ácido, es un olor muy fuerte, no me gusta el olor de su vagina, o incluso digo, pues yo siempre he dicho, es que la vagina está ubicada en el orificio uretral, y en el orificio por donde sale la materia fecal, y muchas veces el hombre para practicar sexo oral siente esos olores, y siente prepucio, sentir el sabor del orín, muchas veces no lo siente con mucha higiene, los testículos no es que estén lo mejor, porque están muy sudados de todo el día, y son cosas muy importantes para poder, digamos, siente una sensación de higiene, sienta, digamos, la tranquilidad de que cualquier parte del cuerpo va a ser besada, tocada o acariciada, y no va a haber ningún problema. ¿Por qué el cuerpo humano es así? Bueno, doctora Aeroflor, es un punto muy importante, que les estoy agradeciendo demasiado para ellos en este momento, porque tienen ya como la confianza y el paso para decir, eso es lo que me pasa, si tú lo haces, así como está diciendo la doctora Aeroflor, las cosas van a ser diferentes, entonces ahí tienen el segundo truco de esta semana, para que lo pongan en práctica. Ahora vamos a hablar de los splashes de seducción sexualmente vivos, y esos son los elegidos por hombres y mujeres. Nosotras las mujeres tenemos cinco fragancias, que podemos alternar en cualquier momento del día, a propósito, doña Blanca Rezo está matada con la que le mandó. ¡Ay, está lindo!